En una posición del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje Z positivo se coloca una partícula cargada de carga Q igual a 10 elevado a menos 6 C y masa M igual a 10 elevado a menos 6 kg con velocidad inicial nula es decir, de pronto no está, de pronto está y aparece dice debido a la acción del campo eléctrico esta partícula se acelera hasta otra posición B donde tras recorrer un metro llega con una velocidad cuyo módulo es 100 metros partido segundo velocidad inicial 0 velocidad final 100 metros por segundo nos lo hicimos ya en un igual está tirado dice ¿cuál es la dirección y sentido de la velocidad? vamos a ver voy a poner las placas por ponerlas pero aquí no voy a poner el eje Z para arriba ¿cuál es la dirección y sentido de la velocidad? yo, ¿cómo? voy a ponerla aquí y el de aquí entonces el campo ¿para dónde iría? porque claro, si esto es una carga positiva se mueve para arriba estas tienen que ser negativas ¿no? para que se mueva para allá y esta es positiva entonces ¿para dónde va el campo? ¿para arriba o para abajo? el campo siempre va de las positivas a las negativas el campo va para arriba el campo va para arriba ¿seguro? 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 ¿qué me piden? ¿dirección y sentido de la velocidad? bueno, yo la velocidad la considero para arriba ya está pero es que, espérate no te dicen nada porque todavía no me habéis preguntado nada me lo tendrías que haber preguntado ya te pone al final del todo de la solución te dice nota al final del todo en la resolución del problema se ha prescindido de la acción del campo gravitatorio ahora me lo dicen al final de esto cuando ya no porque si yo me tendrías que haber dicho oye, ¿hay campo gravitatorio? no, ni vais a preguntar ni nada los que hemos hecho antes eran el campo gravitatorio ¿qué pasa así? pero me hacía alguna mención en el enunciado alguna mención me hacía aquí no me hace ninguna mención es que si no habla ¿qué hago? me levantaba y digo oye, ¿aquí es el campo gravitatorio? no sé, yo soy biología te jode muy guay dibuja la... esa no ¿cuánto valdrá la diferencia de potencial entre los puntos A y B? vamos a ver ¿cuánto vale el campo? yo voy a calcular el campo que ya he calculado la dirección y el sentido y voy a calcular el valor del campo ¿cómo calculo el valor del campo? que ya lo hicimos ¿qué fórmula tengo que usar? decimos a ellos pasa que Newton nada ¿no? Newton ¿qué? Newton no nosotros ya estamos en segundo bachillerato física que ya hemos estudiado tres años física y no sabemos quién es Newton ahora, POSVA lo conocemos todo el mundo pero Newton no ¿y qué? que veíamos películas pero vamos a ver que no me lo creo que tú no puedes estar que alguna vez viene una película pero vamos a ver y yo que yo tenía una inspección este año ¿vale? o sea estaba todo el mundo preparando que si programaciones que si no es de que no me lo creo que un tío que haga eso lo echan que a mí por explicar por explicar de forma teórica como pone una barra de esta me ha dicho un tío que está haciendo ridículo ¿cómo no lo van a pillar? o sea tú un tío el primer año que damos fin de cada año ¿ah? ¿queréis cinco en la clase? no ah ¿todas las horas películas? ¿dabais clases? ¿cuántas? ¿dabais clases? ¿cómo? ¿clases? ¿por qué? es que no me lo puedo creer porque yo he dado clases este año llegó el inspector y estaba todo el mundo cagado te fuera a decir algo te fueran a echar entonces yo no me creo que un tío en el sistema educativo andaluz se ponga se ponga a poner película todas las horas es que no es que no sí, sí porque es que no 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 es que no me lo creo o sea y que tengo que ver sueldo tú no sabes la presión a lo mejor en mi instituto a lo mejor en vuestro instituto no pero allí como no diera clase alguien te decía algo por el pasillo alguien no está dando clases o pero el profesor se quedó flipado porque en las notas del año pasado teníamos estos 9, 10 9, 10 por el examen allí el examen que te ponen de evaluación sí, al principio no ha probado nadie pero es que no sacamos ni más de un 2 se queda así pero vaya que ya estará acostumbrado que los que vengan de Gabriel vengan así en fin todo esto se está grabando ya está ya Gabriel no te va a dar más clases menos más y no es que estemos hablando mal de nadie ¿podrías decir algo bueno de algún profesor para las películas son azules ya no de otro profesor por compensar no decir nada bueno de ningún profesor joder vale menos más venga de aquí ya puedo sacar campo puedo sacar la aceleración o no lo mismo que hicimos ayer tenemos movimiento rectilíneo en formento acelerado Dani movimiento rectilíneo en formento acelerado que esto es lo primero que vas a dar cuando empieces tú de verdad la física era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y yo matando maquillando clases yo tengo el proyecto ahí fue una película pero rápido pero rápido rápido o por lo menos en el instituto que yo he estado vamos a lo menos yo soy tontito y no me entera pero venga velocidad final 100 igual a 0 más aceleración que no la sé por el tiempo ¿acordáis el truco que hice ayer o no? ¿qué va? ¿quién no se acuerda? y yo menos más menos más menos más que está Alejandro aquí velocidad inicia 0 entonces yo pongo aquí 1 igual a 1 medio de AT que es 100 1 medio de 100 por T me quito AT y me queda que T es igual a 1 partido 50 que es 0,02 segundos ¿vale? y ya teniendo que el tiempo es 0,02 segundos puedo despegar la aceleración que sería 100 partido 0,02 que es ¿cuánto? 5.000 ¿no? si algo así obviamente aquí todo es muy rápido 5.000 si 5.000 todo es muy rápido los números son grandes porque los electrones se mueven muy rápido entonces el campo es la masa por la aceleración partido la carga el campo es de 5.000 newton por coulomb chupado ¿cuánto vale? y me piden también la diferencia de potencial entre estos dos puntos ¿la puedo sacar a partir del campo? ¿no? ¿sí o no? ¿te voy a poner las cuatro fórmulas otra vez? parece que sí ¿no? vamos a ver las cuatro fórmulas eran fuerza igual a K por Q por Q partido de R cuadrado campo campo K por Q partido de R cuadrado energía K por Q por Q partido de R y potencial K por Q partido de R entonces el potencial es el campo partido de R no al revés no al revés el campo es el potencial partido de R con lo cual potencial es E por R que es lo que vemos siempre cuando hay dos placas el incremento potencial es E por la distancia pues ya está el potencial sería voy a poner aquí el campo 5.000 por la distancia que recorre que es un metro serían 5.000 volts que como sigue ahí así a cada uno que llegue os voy a dar una descarga de esa o no me i i i i i i ti i i